Así que tú eras el supló, ¿te sorprende Falcón? No se puede vivir a la sombra de un campeón ¡Maldita rata asquerosa! 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 Una verdadera salvajada Aquí está el pulque de todos los días Aquí está el pulque de todos los días Esto mis cholos es cloruro de potasio A simple vista es un polvo cualquiera Esto es azúcar, nada más que doblemente molida Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Y ya está el pulque de todos los días Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.